¡Suscríbete al canal! Ahí está, y agrandé uno más, por ejemplo, bueno, aquí dos más, para que quedara bien simétrico la forma a la hora de bajar al taller, ¿ok? De aquí no vamos a poder entrar, vamos a tener que entrar por dentro, y todo esto que es tierra que se ve ahí, pues lo vamos a tener que quitar, ¿no? En este episodio lo voy a hacer yo fuera de cámaras para que no les dé pesadillas, ¿verdad? Y de este lado, bueno, pues simplemente hice la división, ¿verdad? De lo que va a ser nuestro cuarto y todo ese desastre, así que bueno, vamos a poner las paredes para empezar Así que bueno, vamos a subir aquí, espero les guste, gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal Últimamente hemos estado trayendo un montón de juegos nuevos, ¿verdad? Híjole, no llego desde aquí Hemos estado trayendo Resident Evil, empezamos la nueva serie de Resident Evil Que si no lo han visto, créanme que está muy padre el juego, así que los invito a que vayan a verlo Y me digan su opinión, ¿verdad? También estamos empezando con la serie de Spore, que es un juego, bueno, bastante curioso Me gustan a mí esos juegos de creación de personajes Así que bueno, eso es lo que hemos estado subiendo Además de que hemos estado subiendo un montón de mapas, casi diarios Hemos estado actualizando el mapa de Planeta Vegeta Estoy trabajando en un mapa de una serie famosa, chicos, que próximamente lo van a ver Si, todo sale bien, ya llevo más del 80% del mapa, así que bueno Eso es una parte La otra va a ser que, bueno Se me acaba de acabar la piedra La otra va a ser que, este Pues nada, la serie que tenemos esta Vamos a empezar una serie en Minecraft, también En un mapa que se llama Mini CTM De completo el monumento, chicos Así que bueno, estamos trayendo un montón de variedad Al canal Estoy súper contento con lo que estoy viendo ahorita mismo Todo el apoyo que está recibiendo el canal Muchísimas, muchísimas gracias Así que bueno Aquí traigo los lingotes, los 22 lingotes que conseguimos en el episodio anterior Bueno, esto es lo que quería yo hacer Ya tenemos toda la piedra Me la pasé una hora picando No les miento, una hora picando Y prácticamente no hice nada, ¿verdad? Así que lo que voy a hacerme es Mi armadura De este ¿Cómo se dice? De esto de De cobre Porque ando bastante, bastante Mal Así decir Para En cuestión de Me gusta esta parte De hecho Se lo voy a poner de este lado también En cuestión de armadura Ando fatal Vean Solamente tengo unos pantalones Que me protegen en la nieve Pero no en En el combate Así que Bueno Tenemos que Poner bastantes cosas Y este Y nada Espero que les guste, chicos Vamos a quitar todo esto de aquí Vamos a poner cristal de este lado Para que parezca como un mini sotanito Aunque bueno Como un jardín subterráneo ¿Verdad? Ahora vamos a poner todo esto de De cristal Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está Me gusta Se ve mejor De hecho voy a quitar todo el césped Que está ahí Pero bueno Va a ser en otra ocasión Yo pensé que no me iba a dar tiempo Pero dado que sí Voy a hacerme una Pala Aquí tengo una Pero me voy a hacer otra Aquí vamos a hacernos otra Y otra Dirás ¿Para qué? Pues para Además Para hacer el sótano Aquí verán que Bueno Hay puro león Ahora Y una llena Porque encontré a mi camello Dirás ¿Cómo? Pues vino Simplemente vino el camello Solito vino Dijo Oye Se me apetece Como que me apetece ir a A visitar a A Chaumpana Pues vino Agarró vino Yo súper contento Dije Esto Esto lo tienen que saber Mis suscriptores Y estaba Me metí por ¿Qué será? Estamos en el exterior Sí Me metí por Un Unas vallas Para hacer vallas Por madera Para hacer vallas Y salgo Y el bendito camello Más inteligente Del mundo Agarra Y se avienta A donde están Todos los leones Todos 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 los leones Y adivinen que Pues me tuve que aventar Un round con todos Contra todos Para que no lo mataran Al Al camello Lo estaba yo logrando Logré matar A como cinco lobos Y tres hienas Y ya más me quedaban Como cuatro Este Cuatro leones Los cuales eran Los que le estaban Pegando Al camello Me voy a ir a dormir Porque todo esto Ya está siendo de noche Y Lo que pasó Fue por eso Es que tengo dos machetes Vean Uno más desgastado Que el otro Y me mataron Ok En lo que yo revivía Y trataba yo de matar Al otro león Pues mataron Mataron A nuestro Precioso camello Y bueno Eso fue el fin De la historia Chicos Perdimos a nuestro Camello Ahora si Para siempre Me enojé bastante Claro que me enojé Bastante Y maté A todos Todos los leones Que había ¿No? Pero bueno Volví a dormir Y ya volvieron Y ya volvieron a haber Más leones Así que Bueno Eso es lo que hay De momento Lo voy a hacer Uno más para abajo Si Uno más para abajo ¿Por qué dirás? Porque La parte de arriba Va a llevar Va a ser el techo Y de hecho Tendrían que ser dos Dos más hacia abajo Porque si no Sería Como que todo Muy chaparrito Sería Como que todo así Pues si Vamos a tener que quitar Otro más hacia abajo Y no se preocupen No se preocupen Que no Que no Cunda el pánico Que no cunda el pánico Que esto Se soluciona En un Plis plas Catapum Y Bueno Eso era lo que Lo que Si iba yo a contar De que bueno Nuestro camello Desgraciadamente Falleció No lo dejé morir Porque me mataron No pude matar A todos Había bastante Yo decía que nada más Iba a haber Como dos leones Y cuatro lobos A lo mucho Y una Que otra llena Por ahí Pero no Pues desgraciadamente No era así Me mataron Mataron al camello Y este Bueno Pues ya Nos quedamos sin Sin mascotas A ver si En un futuro Pues llega Lo que viene siendo Otro camellito Un caballo Un burro Incluso me conformaría Con un burro ¿Verdad? Aunque son súper necias Y luego no te obedecen Eso También me gustaría tener Pero bueno Mientras vamos a estar Haciendo el sótano En el cual van a estar Todos Todos los cofres Aquí va a ser la cocina Y todo ese desastre Aquí va a ser Así que bueno Tranquile Tranquiles Porque Vamos a Acabar esto Súper rápido Bueno Medianamente rápido Y ahora Quiero saber Hasta donde voy Porque Bueno Vamos a quitar Esto de aquí Vamos a quitar Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Hasta aquí Esto hasta aquí Ya casi acabamos Ya casi acabamos Ya casi acabamos Ya 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 estoy Ya estoy ahí Oyéndolos en los comerciales En los comerciales En los comentarios En los comerciales Que Bueno Está el episodio Acabando a tierra Tranquilo Tranquilo Quieres saber Cómo es que tuve Esta mansión Pues tienes que Chotarte Si o si Pues todos los episodios Y se me acaba Justo la La Esta Pala Ok Yo tenía Planeado Ok Que Bueno Si Voy a tener que hacerme Otra Otra pala Perdónenme Pero voy a tener que Hacérmela Simplemente ¿Quieres avanzar? Y este ¿Por qué dirás? Porque Me falta Dios Las plantas Cómo chocan En este juego La hierba Desespera Aquí está Me la equipo Y vamos a quitar La última parte Que era lo que Me faltaba Ya estamos Este Terminando Prácticamente la casa Yo creo que Para el siguiente episodio Ya voy a tener Todos los muros Hechos La división También ya hecha Así que Bueno Tranquilos Que Que esto va a ser Paso a paso No es una serie Que Que quiero yo acabar Súper rápido No Ni tampoco Este Presionarme yo Con los capítulos Por ahí me estaban diciendo Que hiciera yo la serie En modo cruel Si La voy a hacer La voy a hacer Chicos La voy a hacer No sé cuándo La voy a hacer Yo creo que Cuando terminemos esta Después vamos a dejar Ahí un tiempecito Pasar Para que Bueno La serie La vuelvan a tomar Con bastantes ganas ¿No? Hasta aquí me gusta Si me gusta aquí Bien Esto de aquí Se va a tapar Esto de aquí También Ahí está Perfecto Ahí está Y por aquí Vendríamos Todo esto Claro Lo voy a cambiar Por un material Más Cómodo De usar Y aquí Todo esto Bueno Se lo voy a poner El piso No sé de qué De qué material Voy a poner El piso De momento No lo sé Así que Déjenme en los comentarios Yo creo que Deberían dejarme ahí En los comentarios Qué material Quieren que use yo En el piso De la casa Uy Se oscuro En el piso De la casa Chicos Para que Bueno En el siguiente episodio Pues lo implementemos A la mayor brevedad Posible Ahora vamos a salir Ya tenemos El El sótano hecho Por aquí Entraríamos Esto sería La sala La cocina Y la El cuartito Este de aquí Sería mi cuarto Principal Es una super casa Chicos Pero como pueden ver Todo va a ser útil No va a haber espacios vacíos No En todo tiempo En todo momento Vamos a estar ahí Así que me voy a hacer Unos Cuantos Baúles Y Vamos a poner ahí Y les voy a terminar De mostrar Mi 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 Sótano A ver Aquí Ahí está Nos alcanza para cuatro Cofres Sí Quito esto Ahí está Perfecto Esto también lo quitamos Y quitamos Las semillas Estas de que son semillas De algodón Esta no la podemos Quitar Esta sí Que no las voy a ocupar Muy bien Muy bien Vamos a A poner el Y jeje ¿A dónde iba yo? Que está oscuro Aquí está Carboncito Carboncito Ahí estamos Nos hacemos unas antorchas Cuatro antorchas Nos viene bien Tengo que comer un poco Aquí no hay nada Aquí sí Perfecto Comemos Bien Ahora sí Vamos a ir a Terminar lo que viene siendo El sótano Y Bueno Ahí está Ponemos esta antorcha Por aquí Otra antorcha Por aquí Me gusta Hacer sótanos A mí de hecho Es lo que me he estado Dando cuenta Que me gusta Hacer sótanos Si se dan cuenta Si se acuerdan De la Temporada pasada También me hice un sótano El cual Bueno Nunca llegué a ocupar Porque la serie La acabé Antes de Empezarla bien No sé Se borró el mundo Y ya me dio flojera Volverla a empezar Con esto Vamos a poder Empezar a almacenar Las cosas aquí No tengo Escaleras Para ponerlas aquí Si no Con gusto Las ponía Así que Uy Una mosquita Así que Qué más haría Qué más Iba yo a hacer El techo Lo quería yo a hacer A ver si me daba tiempo Pero ya no tengo Materiales Piedra ya no tengo Más que 21 De piedra Que quité Así que Simplemente Me voy a hacer La armadura De Este De De cobre Vamos a dejarlo aquí Cocinando Mientras nos la hacemos Así que bueno Vamos a hacer Esto de aquí Eh no Esto iba así Tampoco Entonces Cómo es A ver Recipedia Ropa Aquí está la ropa Aquí tenemos esto Esto es lo que me interesa Esto Cómo se hace A una sola Los pantalones Necesitamos Cuerda Ok Cuerda Entonces Esto es así Se hace esto aquí Ok Ahora vamos a quitar esto Esto te voy a haberlo quitado Tengo aquí Este No Si tengo tres Pero Creo que no me alcanza Para Para hacer No Cómo se hace El Cómo se Así se hace el hilo Tengo uno de hilo Me falta uno de hilo Vamos a Vamos a buscar Uno de Uno Unas cuantas Este Tiritas De estas Para hacernos El pantalón Y después hacerlo De cobre ¿Por qué no lo hago Mi casa? Se ve súper bien Vamos a dormir Y este Me hago La armadura Y yo creo que por aquí Dejaríamos el episodio Del día de hoy Así que bueno Cualquier like Comentario Se agradece A dormir Mientras se cocina El cobre Ya vamos a poderlo hacer Así que Son las Cuatro de la tarde Ahorita mismo Aquí en mi casa Pero bueno No pasa nada Uy A ver Este Bueno Claro Son las cuatro Ahorita Pero ustedes No lo estarán viendo A las cuatro Ustedes lo estarán viendo Más temprano Más tarde Según De la locura A mí De subir el video A ver Vamos a poner esto Por aquí Y esto por aquí Tenemos ya nuestro Nuestra pechera Ya de De Esto Aquí juntito Ahí está Pantalones Vamos a hacer Los pantalones Los pantalones Los vamos a hacer Una armadura Y claro que no ¿Verdad? Claro que no Estos no eran los pantalones Que necesitábamos A ver Recipedia Entonces ¿Cuáles eran los pantalones Que necesitaba yo Para hacerlos? ¿Cuáles eran? Eran Estos De Legends Estos ¿Cómo se hacen? Estos son Esto es piel de oso Esto lo puedo hacer Rápido A ver Bueno Pantalones ya tenemos Si quieran Ya no vamos a andar Desnudos A ver Aquí Aquí es esto A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ahí está Tenemos esto Ahora sí Ahora sí Tenemos Pantalones Tenemos Pecherita Eh Ah tengo que quitar esto Ahí está Y la pechera ¿Dónde la dejé? Aquí dejé la pechera Así que bueno chicos Aquí vamos a dejar el episodio Del día de hoy Si te gustó Ya sabes que Un buen me gusta Ayuda a continuar Con el canal Y con la serie Así que nos vemos Mañana Con un Siguiente video Y hasta la próxima Adiós